Bueno, mi grupo no va a apoyar esta proporción no de ley por dos razones que voy a explicar brevemente. La primera es porque, como muchas otras veces ya he tenido ocasión de explicar, no compartimos esa política del AVE como inversión estrella del Estado en una época de crisis como la actual. Nos parece, además, que ya ha quedado claramente documentado que la política que han compartido los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, y que siguen compartiendo el AVE a cualquier costo, a cualquier sitio, ha demostrado ser gravemente errónea y gravemente dañina para el interés general del país. Y, en segundo lugar, porque estamos hablando de un trazado de AVE que tampoco es un proyecto que esté en una pizarra. Estamos hablando de una línea donde ya, por determinadas decisiones políticas, por determinadas improvisaciones e imprudencias graves, que creemos que corresponden también, no solamente a responsabilidades penales, sino políticas, pues hubo un accidente terrible el año pasado en Angrois, concretamente, que tuvo que ver, como le dice, por ejemplo, la autodestrucción del juez Alaez que lleva al asunto, tuvo que ver con las prisas, que no tenían nada que ver con razones técnicas, por las prisas políticas y por las prisas de otro tipo, de tipo comercial, para acabar como fuera una línea de AVE que luego se vio, efectivamente, que no lo era, aunque ADIF la estuvo manteniendo como tal en su publicidad durante todos estos años, con el costo de 79 vidas, cosa que no es ninguna broma. Entonces, realmente nos parece de una desfachatez increíble que se vuelva a la carga con la prisa para acabar como sea, también por razones electoralistas, no me parece para nada casual que se planteen campañas europeas este tipo de iniciativas, sin tener para nada en cuenta la experiencia y las conclusiones que hay que extraer de lo que ya ha sucedido. Es decir, primero, de que no se puede someter ni sacrificar la seguridad de los pasajeros a intereses puramente electoralistas para presentar como un gran logro lo que no lo es, de cara al electorado propio, autonómico en este caso, y, en segundo lugar, a pasar por alto algo que ya ha sido rechazado, efectivamente, tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo Popular, pero que nosotros seguimos manteniendo como algo necesario, que era una comisión de investigación de las responsabilidades políticas que había por este tipo de decisiones que nos han llevado a estas situaciones. Volviendo a lo primero, a la razón de fondo por la cual nos hemos opuesto tradicionalmente, lo seguiremos haciendo a este tipo de peticiones, es que se vuelve a presentar, en fin, una obra de este tipo sin ningún tipo de estudio de rentabilidad de costes, sin ningún tipo de previsión de demanda social y de rentabilidad también social, no digo solamente económica, es evidente que puede haber líneas de ferrocarril que sean deficitarias en términos económicos contables y, sin embargo, tengan una rentabilidad social que las justifique, pero aquí se da por hecho que el AVE es un derecho, con perdón del ripio, cuando en realidad el AVE es una infraestructura, y lo que es un derecho es el derecho al transporte, la accesibilidad y otras cosas que se pueden atender de otras maneras. Estos días, precisamente, se están publicando una gran cantidad de documentos y de, en fin, sobre la cuestión de todo el desarrollo del AVE, que realmente debería obligar, si hubiera un mínimo en serio, lo digo, de decencia democrática, a reconsiderar a fondo toda la estrategia que tiene que ver con el AVE. Hay datos absolutamente demoledores, por ejemplo, el hecho de que los sobrecostos en estos seis años sean una cifra comparable, más o menos la misma, a lo que ha habido en recortes en sanidad y en educación. Y yo creo que la sociedad española tiene, por lo menos, el derecho a saber si está eligiendo recortes en sanidad en educación y en IMAs de Masi, por poner un caso de tres sectores estratégicos, solo para que haya AVEs aquí y allá. Y creo que la opinión pública, si estuviera informada, pues tendría bastante que decir al respecto. Entonces, el segregar como cosas que no tienen nada que ver una determinada prioridad en una inversión pública costosísima, como es el AVE, y encima mal realizada, como se está viendo. Mal realizada por los sobrecostos, por los casos de corrupción que están aflorando y por los problemas de seguridad que hubo y que hay. Y que, además, está teniendo como consecuencia el abandono también de la seguridad de la red convencional. Estos días también nos hemos enterado de que ADIF está solicitando créditos extraordinarios para garantizar la seguridad de la red convencional, debido a que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de la inversión necesaria, se la lleva el AVE, y la red convencional está quedando en muchos sitios abandonada, creando, como digo, problemas de todo tipo, que espero que no tengamos que lamentar. Como digo, pues el presentar este tipo de cosas es algo digno de, en fin, de alicia en el país de las maravillas. No es así, no podemos seguir pretendiendo que hacemos los AVEs que nos parezca porque los hemos prometido, como si fuéramos dioses. Hay que plantearse la corrección de esta política, hay que revisar a fondo los planes que existen sobre el AVE, y hay que asumir las responsabilidades políticas que haya que asumir por lo que se ha hecho mal. Y se han hecho mal muchas cosas, y se han hecho mal tantas cosas que realmente, en gran parte, nos hemos arruinado en determinados capítulos estratégicos para mantener la ficción de que somos un país con los trenes más lujosos del mundo. En fin, por estas razones y por otras, nuestro grupo, como digo, no va a apoyar esta proposición de ley, ni ninguna otra en ningún sitio, no digo ya Galicia, sino ninguna otra comunidad o extremo, sin que haya, como digo, una mínima reconsideración en serio del coste del AVE, de sus platos de ejecución, del rigor en la licitación y en el control de las obras, y del rigor en la eliminación de sobrecostes, y, por supuesto, en la depuración de la corrupción y de las responsabilidades políticas que hay pendientes de depurar por el accidente de Angrois y situaciones parecidas. Muchas gracias. Gracias.